¡Ya llegamos! ¡Arcumbre Comca! ¡Por esta nos vamos! ¡Para todos los paisanos de Guanajuato! ¡Qué bárbaro! Joana, fue difícil mami, pero aquí está tu sueño. Sé que no soy la mejor madre del mundo, pero cada día trabajo para ser una buena madre para ti. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.